A ritmo de bandurria, mandolina y guitarra, los integrantes del grupo de plectro Aplibitun ofrecían este pasado fin de semana un gran concierto de música barroca. Un espectáculo musical que tenía lugar en el altar mayor de la ermita de Santa Ana de Campo de Griptana y que desde luego no dejó indiferente al numeroso público asistente, tanto por la calidad del repertorio como por el entorno en el que tuvo lugar. De esta forma los componentes de Aplibitun y bajo la dirección de Manuel Flores deleitaron a los asistentes con obras como Suite Española de Gaspar Sanz, Concierto para Mandolina y Orquesta de Manuel Barbelá, Suite Número 4 de Händel o Preludio de Fuga de Claudio Mandonico, entre otras. Una selección de algunas de las piezas musicales más emblemáticas del barroco que fueron interpretadas de forma magistral con instrumentos poco usuales para este tipo de composiciones como son los instrumentos de plectro. Y es que, como destacaba su director días antes de este concierto, uno de los objetivos primordiales de Aplibitun es precisamente dar a conocer al gran público composiciones clásicas interpretadas con instrumentos de pulso y púa. ¡Gracias! ¡Gracias!